Vamos a comenzar ahora con el tercero y último panel y vamos a invitarlos para que se pongan cómodos en sus asientos. Hemos subido la temperatura un poco y gracias por los que han estado aquí desde temprano en la mañana participando en las conversaciones en la exposición de Adiós, Utopía, Sueños y Desilusiones en el Arte Cubano. Quiero que algo hermoso que surgió de esto fue en el último panel. Algo que se centra en la exposición es el diálogo entre generaciones y eso salió de manera hermosa con el último panel y eso vamos a seguirlo comentando y lo que necesita hacerse en Cuba hoy. Queremos reconocer a Cristina Vives. Ella está al centro del panel. Ella es una hermosa colega, curadora y crítica de arte. ha escrito mucho en la Universidad de Cuba y en la isla y ha venido aquí. No estaba involucrada en la organización de la exposición, pero está conectada con muchos de los artistas y ha hablado mucho de sus. Ella vino a sustituir a René Francisco, uno de los co-curadores que se enfermó y no pudo viajar de La Habana. Por eso agradecemos a Cristina que haya tomado su lugar y que nos ayude a seguir la plática. Ella vive en Havana, se graduó de la Universidad de Havana, con un título en Historia y representar artistas contemporáneos de Cuba, renda espacios de galería en su casa y tiene fondos que ha recibido del Paul Geary Center. Ella es co-autora de Memoria, Artes Visuales Cubanas del siglo XX de 2002 y ha contribuido en numerosas publicaciones periódicas y catálogos y, más recientemente, una exposición que yo vi en recientes proyectos en una retrospectiva de Flavio Garciandia, en las ciudades generales gremilas. Ella vino aquí para un proyecto con fotógrafos, Ben Skeller, que está aquí también en la audiencia, en Parks Gallery. A través de colaboración y amistad en varios proyectos en los 2000, muchos se han conectado con Cristina. Les damos la bienvenida a la ciudad y al Walker. Joan Capote, Javier Castro presentarán José Figurá y Glenda León. Bienvenidos. Están pidiendo que baje un poco la calefacción. ¿Pueden escucharme bien? ¿Ahora me oyen? Sí. Bueno. Entonces, como Olga dijo, gracias a nuestro amigo querido René Francisco, bueno, debido a que él no pudo venir, hubo una crisis leve al último minuto y yo dije que sí, que con placer, yo sustituiría el lugar que iba a tomar él. Porque por el poco tiempo que tenemos, todos teníamos para organizar este tercer panel, yo decidí no preocuparme de eso. No. Entonces, se me olvidaron todas las preguntas y todos los temas que René quisiera discutir con ellos y les pregunté que si podía yo presentar mi propia declaración y después, en base a eso, ellos podrían contestar preguntas y dijeron que sí. Yo dije que iba a hacer esto, no puedo decir no a Olga, lo hago así. Y segundo, porque todas estas personas alrededor mío son amigos, amigos de mucho tiempo. Y hemos compartido muchos proyectos, hemos tenido muchas conversaciones. Nos conocemos de hace tiempo, no solamente a través del arte, sino a través de la vida también. Todos nosotros vivimos en Havana, todos nos vemos frecuentemente y todos somos, ellos son jóvenes para mí, excepto Juan, excepto uno, que es Figueroa. Pero yo pienso que en su arte, en su mente, él es todavía muy joven y no es amigo, es mi esposo. Es una situación complicada para mí. Por favor, Figueroa tiene que hacer las cosas más fáciles para mí. Ahora pasemos al punto. Los dos paneles anteriores, muy interesantes, muy bien dirigidos, hablando de la exposición, del arte, de los distintos invitados, del tema principal de la exposición Utopía, de la historia o de las condiciones históricas de la exposición. Debido a que esta es la tercera y en Cuba y en español, simplemente decimos, la tercera es la vencida. Decidí hablar, decidí no hablar de obras en particular, sino de hablar, no del pasado, no de la historia, aunque tenemos que basar esto en la historia, sino hablar del futuro. Esta es mi intención porque, como les diría, es la postura que yo presento ante la vida, siempre pensando en el futuro. Y esta exposición, que es realmente histórica, y todos están de acuerdo en eso, tiene un significado especial para mí. Porque cuando ustedes ven la historia, tienen la responsabilidad de pensar en el futuro. Y debido a eso, decidí organizar cinco preguntas, preparar cinco preguntas, una para cada quien, sobre un tema del futuro. De cómo ellos ven, de manera personal, el futuro en el campo en el que ellos viven. No es la verdad plena, no es la verdad completa, porque no se ha completado, sino es una verdad personal. Tengo que confesar, y por favor, a partir de hoy van a tener que oírme en español, mejor para mí, mejor para mis amigos. Yo hablo en español. Debo confesar que cuando me involucré por primera vez con este show, todavía era por diferentes razones. Nunca fui miembro del grupo organizador ni curatorial, pero muy cercana estaba a muchos de ellos. Y cuando me involucré por primera vez, todavía estaba en el proceso de discusiones curatoriales y también, un poco después, en el proceso de la edición del magnífico libro que se ha hecho para acompañar este show. Yo debo y confieso que ni en ese momento ni todavía hoy me siento feliz, o diríamos confortable, con el título de Adiós, Utopía. Lo digo para poner un punto de inflexión en este diálogo, pero con toda honestidad digo que los procesos históricos son procesos que nunca, realmente nunca paran. O sea, la utopía, como cualquier proceso histórico, y en particular el cubano, tuvo momentos de alza, momentos de baja, nuevos momentos que parecían como flachazos de nuevas utopías, nuevos momentos donde dábamos pasos hacia atrás, en este estamos en uno muy crucial, pero me resisto como ciudadana, primero, y como miembro del mundo del arte, segundo, dos, o no sé si cuál de las dos, primero o segundo, me siento en la responsabilidad de mantener una utopía. Por eso, cuando me enfrenté al título, pues yo, con atrevimiento de mi parte y con todo respeto a mis colegas curadores, me atrevía a decir, bueno, yo hubiera preferido entre utopías, porque justamente lo que necesitamos es, en mi opinión, en este momento, es renacer ciertas utopías que no tienen que ser idénticas, que no tienen que ser totalizadoras. Las utopías son de muy diverso tipo, están las grandes utopías nacionales, como el gran proyecto cubano, con todos sus errores y sus fallos, y con todos sus fracasos, pero también están las utopías individuales. Yo creo que la sumatoria de todas esas, y pienso que un proceso histórico lo debe acumular, lo debe integrar, debe integrar las voces más plurales posibles, y debe integrar la participación de todos. Esto no es una demagogia, esto es simplemente un acto de sobrevivencia. Así lo veo, y por eso propongo que hablemos de futuro, y que hablemos de que es posible renacer a utopías, y sobre todo desde el arte. Esa es mi introducción, se la comentaba a mis colegas para dar pie a las preguntas, y como conozco de las obras de ellos, y como conozco sus puntos de vista, o creo conocer sus puntos de vista, elaboré cinco preguntas. Las voy a hacer en el orden ideal en que me gustaría que me las respondieran. Primero, Figueroa. Figueroa, yo, que por razones obvias estoy muy cerca de ti, voy a leerte la pregunta. Y perdón que la lea, pero quiero ser muy precisa en ella. Cuando tomaste la fotografía de Olga, tu madre, el 1 de noviembre del 67, cuando salía de Cuba, tú tenías 21 años y la vida por delante. ¿Fue ese momento un fin o un inicio? Y ahora, que esta foto se generaliza, que esta foto se recontextualiza en esta exposición, quizás aquí viene la parte más interesante, por lo menos para mí. ¿Tú ves esa foto todavía como un signo de lo que tiene que ocurrir en este presente y en nuestro futuro inmediato? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Cuando yo tomé esa foto hace 50 años, no era ni un fin ni un inicio, era una cosa totalmente desconocida. No había, yo no tenía planes, yo no pude salir con mi familia porque sencillamente no podía por la edad militar. El gobierno cubano no me permitía salir. Unos meses antes había salido mi padre con un hermano menor, después le dio el permiso a mi madre y salió mi madre, fue la última en irse de toda la familia. Por lo tanto, yo quedé un poco ahí con el segundo hermano que no pudo viajar tampoco. Entonces, no había ni principio ni fin, era sencillamente una situación inédita en mí. Esta es una foto que yo fui al aeropuerto con una cámara, logré tomar una foto escondida de las autoridades, porque si me cogen hubiera estado preso todavía seguramente. Era totalmente prohibido. Y muchos años después es que la foto sale a la luz. Bueno, realmente casi cuando cumplí 50 años que hice una exposición y ha ido cogiendo esa validez. Pero vista al cabo de los años, desafortunadamente sigue teniendo una vigencia tremenda. Sigue siendo una buena imagen, sin duda, de un desgarramiento de familias, etc. Pero sigue teniendo validez porque se siguen yendo los cubanos de Cuba. O sea, esta situación se sigue manteniendo 50 años después. Nadie hubiera pensado en ese momento si era que era el fin o era el inicio. Sencillamente, ojalá no hubiera sucedido, pero sigue sucediendo. El otro día, ya cuando viniendo para acá, se me ocurrió pensar, porque por coincidencia de la vida estaba en el laboratorio el día 2 de noviembre. De noviembre ahora estaba imprimiendo esta imagen. Quería traerle una copia aquí a mi mamá. Y eran 50 años exactos después. Y me puse a pensar que seguía lo mismo. Y yo, como una analogía, pensé... Muchos de ustedes conocen la foto de capa del D-Day, el desembarco en Normandía. Que fue como el inicio, el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hubiera pasado si 50 años después hubieran seguido siendo las mismas circunstancias que produjeron aquella imagen? Hubiera sido terrible, ¿no? 50 años después, seguían desembarcando para parar a los alemanes. Y nosotros seguimos 50 y tantos años después con la misma circunstancia. Ya no solo por el aeropuerto, sino se van por mar, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido muy desgarrador en ese sentido. Y muy triste que eso siga sucediendo. A mí, en cierta medida, me marcó mucho el hecho de crecer solo allá. Traté de incorporarme a esa utopía. Porque, bueno, era lo que me tocaba. También, 21 años, uno no tiene mucha conciencia de qué es lo que puede pasar. Yo venía de una familia completamente normal, establecida. Que el triunfo de la Revolución Cubana eran fidelistas. Nadie hablaba de comunismo todavía. Después, la propia Revolución Cubana se encargó de destruir esos ideales que tenían mis padres. Le quitaron sus negocios. En fin, se fue destruyendo la vida familiar y tuvieron que salir de Cuba como única solución. Porque no había forma de sobrevivir allá. Yo me quedé. Dije, bueno, esto es lo que me toca. Vamos a ver qué pasa. Era un poco una aventura también. Y me fui tratando de incorporar. De hecho, me incorporé. Llegué bastante lejos en esa incorporación. A pesar de todas las personas que no quisieron, no confiaron en mí. Y que todavía muchos no confían en mí. Muchas de esas personas están viviendo casualmente en Estados Unidos ahora. Y me lo he encontrado años después. Por lo tanto, esa utopía que yo traté de llevar adelante, de sumarme, conmigo no funcionó. Eso sí he tenido la suerte de que son 53 años, 54 años de fotógrafo. Yo empecé en el año 64. Por lo tanto, frente a mi cámara, he visto todo en Cuba. Todos estos jóvenes, y no tan jóvenes, artistas, casi todos han pasado frente a mi cámara. A lo largo de sus carreras, desde sus inicios. En ese sentido, lo que yo llamo el privilegio del lente, lo he sabido, lo he tenido de mi lado. Y lo he utilizado en la medida de lo posible. Yo, ahorita de Correcorre, estuvimos preparando unas imágenes ahí que querían mostrarles. Pero bueno, Cristina ahora quiere que hablemos a partir de preguntas. ¿Qué va a pasar con el futuro? Bueno, yo lo veo muy triste todavía. Porque siguen siendo las mismas circunstancias. Las nuevas generaciones, ahora cada vez, tienen menos proyectos en su vida. Porque aquello de que se habló, de que iba a resolver el problema de todos, no ha funcionado. La economía no funcionó. La educación, a pesar de ser gratis, pero es gratis hace cincuenta y tantos años y se ha ido despauperando. Yo tengo un hijo que nació dentro de la revolución. Llegó hasta un punto, estudió en la universidad y todo. Llegó a su tope, pero no tenía donde vivir. Un día me dijo, tengo que irme de aquí porque yo no puedo vivir en un clóset, como era que estaba viviendo prácticamente. Salió, se está desarrollando fuera. Por lo tanto, y así se repite, se repite, se repite. Yo creo que esa utopía, entre utopías, me gusta ese título, me gusta ese proyecto, porque tenemos que tener otro punto de vista. Tenemos que seguir adelante. En mi caso, yo he decidido que desde Cuba es como voy a hacerlo. Otros colegas van y vienen, otros están fuera. Me parece que es perfectamente válido. Pero he tenido la oportunidad de ayudar en lo que he podido para que eso echa adelante, que cambie, de mejorar para mis hijos, para mis nietos, para los que vengan después, todos. Yo tenía unas imágenes aquí que quiero comentarles. Esto es de los años sesenta y les voy a explicar por qué se las voy a pasar. Hice una pequeña selección de los años sesenta en los momentos en que, como se hablaba aquí de Corda, Corrales, estaban fotografiando la parte de la épica. Se llamaba, yo trabajaba con Corda y fue donde empecé a trabajar. Y yo lo que estaba era fotografiando a mis amigos, a mis novias. En los años sesenta esto, por supuesto, no existía. Y hasta muchos años después no existió en la vida pública, en la imagen pública de Cuba. Aquí empieza la cosa de mi familia que empieza el exilio, poco a poco. Esto eran fotos de mis tíos, mis primos. Iban a nuestro apartamento a tener el último almuerzo cada vez que les llevaba permiso de salida por parte de Cuba. Estamos hablando de los años entre sesenta y cinco y sesenta y siete. Poco a poco se fue reduciendo el grupo. Poco a poco se fue reduciendo hasta que la última... Esta es mi familia, mi padre, mi madre, mis dos hermanos. El más pequeño que se fue con mi padre, que por cierto se llama también Fidel, porque nació en el año 59, como debía ser. Y la foto de mi madre el día que se va. Esto fue un proceso de... Bueno, después de eso yo empecé a trabajar ya con... En la revista Cuba, me incorporé un poco a salir al... A fotografiar el país. Me encontré con estos fenómenos. Por ejemplo, esta imagen que para mí resulta muy interesante, que es un poco la filosofía que primó y que en cierta medida, hasta hace muy poco siguió primando, que era más ruralismo y menos urbanismo. En determinado momento Fidel Castro dijo que las ciudades, y sobre todo La Habana, eran parásitas que vivían del campo y que había que apoyar el campo y olvidarse de las ciudades. Es uno de los grandes motivos por los que la ciudad de La Habana se está cayendo y no se le da la atención que debía tener, porque no se hizo conciencia sobre eso. En el año 70 era Nixon el presidente, la gran ofensiva contra Cuba en el sentido general. No contra Cuba, sino contra la Revolución Cubana, donde se desataron grandes luchas desde el punto de vista de la gente en las calles protestando y eso. Esto es una que surgió de ahí. Otro de las quimeras o de las utopías que se hizo, la zafra de los diez millones, donde todo el país se volcó a sembrar y a cortar caña, porque con esos diez millones que se iban a hacer de toneladas de azúcar, ya se iba a resolver el problema. Por supuesto, fue un fracaso porque fue una gran utopía, un gran idealismo por parte de Fidel Castro y todas las personas que dirigen el país. Es una imagen que es un poco como un espejismo, de una vidriera en La Habana. En los años 70 siguen las grandes movilizaciones en Cuba. Ya en los 80 empieza a haber otra visión, incluso de mi parte, un poco más cuestionadora en muchos aspectos. Yo digo que esta, he dicho otras veces, que esta fue la imagen que a mí me permitió darme cuenta que yo estaba viendo de otra forma. Este es José Martí, el euro nacional cubano, que a fuerza de repetir se ha convertido en un gadget. Estos son los bustos que se hacen para poner en las escuelas, en todo el país, en la fábrica de bustos. Pero como de pronto ha perdido el sentido de todo lo que Martí significa, porque se repite, se repite, se utiliza para todo. Y no solo en Cuba, sino en Estados Unidos también. En Miami lo utilizan mucho. Es un comodín que sirve para todo. El Che Guevara también, su imagen se ha convertido en un objeto de comercialización. Esta es una foto que yo tomé en mi habitación. Estaba secando las copias. Yo trabajaba con Corda, como les he dicho. Yo era el que imprimía esa imagen por muchos, muchos años. O sea, cientos, miles de veces la imprimí en mi laboratorio. Primero en el laboratorio del estudio y después en mi laboratorio, porque Corda no tenía laboratorio. Ahí la estoy secando. Y a mí me pareció que era de pronto una imagen que podía ser interesante. La cosificación de una cosa. Y todos saben que eso está donde quieren los carteles. Este es del año 92. Y aquí la gran contradicción. El encendedor Zippo, que por excelencia es la imagen de los Estados Unidos. En todas las películas siempre. Todo el que fuma tiene que utilizar una Zippo. Y le pusieron una imagen de Che Guevara. O sea, que es muy interesante, me pareció. Pero autorizada por Alberto Corda. Sí, sí, claro. Sí, esto es de las pocas cosas que él autorizó. Que lo digo como una de las grandes contradicciones. Sí, que no fue como tantas cosas que se hacen clandestinas por ahí. Sino sencillamente, sí. Él dio permiso para hacerla. Así que bueno. Bueno, te propongo. Déjame terminar con estas dos fotos y voy a cambiar. Te pedí de hacer cosas más fáciles para mí. Ok, espérate. Tienes más. Tienes más. Tienes más. Porque eres más viejo en el grupo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Entonces, quiero decir también que en Cuba se estila hacer las mesas de edad. En todas las reuniones del partido, de la Asamblea Nacional están las mesas de edad donde ponen al más viejo y al más joven. Entonces, esta es una mesa de edad. Lo único que en Cuba existe es que la mesa de edad, el último que habla es el más viejo. ¿Por qué? Porque los jóvenes pueden decir algo incorrecto, políticamente incorrecto. Entonces, el más viejo viene atrás y dice, no, sí, él sí, pero esa es una visión que yo puedo. Eso no es como él piensa. Aquí me lo han hecho al revés. Los más jóvenes me van a rectificar. Bueno, esta imagen que está aquí en la exposición, yo quisiera referirme a ella brevemente y después me queda una magia. Por favor. Se llama homenaje. Es de mis pocas fotos que tienen nombre. La tomé en el año 93, la tomé en la ciudad de La Habana, en el malecón de La Habana, desde el Hotel Capri. Yo venía de regreso de Miami. En Cuba en ese momento nadie oficialmente hablaba de los balseros, de los muertos, de los cubanos que morían, que ya han mutilado Estados Unidos, los botes vacíos, etcétera, etcétera. Cuando yo regresé a La Habana dije, yo necesito una imagen. ¿Qué es eso? Un buen día estaba yo en un trabajo en el Hotel Capri y apareció esta imagen. Desafortunadamente sigue teniendo una vigencia, digo desafortunadamente porque las personas siguen yéndose de Cuba, pero no solo de Cuba, se están yendo del norte de África para Europa, en el Mediterráneo, siguen habiendo muertos, siguen habiendo… los haitianos se quieren ir a Estados Unidos, los dominicanos se iban a Puerto Rico, ahora los puertorriqueños se quieren ir a Estados Unidos, aunque pueden hacerlo por avión. Esa es una de las imágenes. Esta, yo quería montarla. Este es el 20 de enero del 2009, el día que Obama, el presidente Obama llegó a la presidencia en la Casa Blanca, en lo que se celebraba la ceremonia, yo estaba tomando una foto y encontré esto, esta es la embajada norteamericana y tenían un billboard de esos que pasaban sobre los derechos humanos durante la época de Bush y todo eso y ese día cambiaron y dice, el presidente Obama acaba de ser investido, etcétera, etcétera, y estaba esto por la revolución, porque como para muchos de nosotros, Obama siempre fue la esperanza, el futuro, ¿no? Tengo una más que la voy a mostrar y decir, para que vean lo que pasó. Muchos años después, Olga, mi madre, traía comida para Cuba. Por lo tanto, fue un fracaso el proyecto, la utopía. Gracias. 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 You did well, Figueroa. You did well. OK. Ahora me doy cuenta, Figueroa termina, como no hemos conversado sobre estas cosas, bueno, él y yo, por supuesto, muchas veces en nuestra vida, pero no para este conversatorio, no sabía cómo él iba a terminar, menos con esta imagen de Olga Figueroa comida. Pero si tengo, si quiero volver a tu pregunta, la respuesta sería, sí, sigue siendo la imagen de Olga, no la vas a responder, la respondo yo, porque es la manera que veo que has resumido, sigue siendo la salida de Olga un presente y un futuro en tu punto de vista. Sí. Ahora bien, yo conversaba, llegando aquí justamente a Minneapolis, conversaba con Joan en el pasillo del Walker. Temas muy diversos. Y de pronto Joan dice una frase que me pareció un statement importantísimo, venido de su generación. El statement para mí es, mi Miami es La Habana. Esa frase no sé cómo la van a traducir los traductores simultáneos, pero metafóricamente su Miami, su meca, está de alguna manera también en La Habana. Si entendí bien el sentido de tu metáfora, de tu statement. Quiero preguntarte si esto es una decisión, una convicción, una posibilidad, una limitación. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves ahora y para el futuro? Bueno, esa fue una frase que te dije y realmente me salió de la cabeza así y estoy y la confirmo. Lo que sucede es que los procesos de migración son procesos muy privados, donde cada cual depende de la familia que proviene. No voy a decir en inglés ahora. El proceso de migración son temas muy personales. Depende de su familia, depende de qué tipo de experiencia su familia ha vivido. Así que es un tipo de proceso de migración de un país a otro país, pero también es la migración del campo a la capital, lo del campo a la ciudad. En mi caso, yo llegué a La Habana en el 91 y mi experiencia en mi niñez fue muy difícil en el barrio pleno del río, que es por tradición, es uno de los barrios más pobres, el lugar más pobre de Cuba. Entonces, cuando yo llegué a La Habana, al principio del periodo especial, vi muchos muchachos jóvenes en la escuela, desesperados por la comida y yo, para mí fue fácil. Yo estaba comiendo lo que había. Siempre me hacían chistes. ¿Cómo puedes comer eso? Mira lo que estás comiendo. Así que depende. Yo respeto a todas las personas que tienen que irse. Se van a Miami y entiendo las razones porque yo leo las historias. Pero apenas llegué a La Habana, vi a mi familia y soy un buen ejemplo de esas personas que tienen una buena relación con sus padres. Yo no tenía familia en La Habana y tampoco en Miami. Así que yo veo a mi familia porque solo mi hermano y yo somos los jóvenes que tienen el desafío de mantener a esa familia ahora. Entonces, yo le digo a ellos, no se preocupen. Si no está en el arte, va a estar en el mercado negro en las calles de La Habana, pero los voy a mantener a todos. Así que yo llegué con ese poder adentro, mi voluntad de poder lograrlo en La Habana. Así que escuché, no voy a mencionar nombres, pero escuché a un artista que había vendido su obra en 800 dólares. Hablé con mi familia a Pinal de Río. Le dije, ahora sí les voy a decir que no necesito irme a Florida. Yo los voy a mantener desde aquí. Yo estaba estudiando todavía, pero estaba seguro que todo depende de lo que uno lleva adentro. Entonces, mis amigos que tuvieron el valor, la valentía de irse de Cuba, veo, me decían, me preguntaban, Joan, ¿vas a venir? No, amigos. Mi Miami es La Habana, porque yo, las luchas que han tenido ustedes y han sufrido en Florida, yo las tengo aquí y hasta peores, porque no hay nada. Es muy difícil, pero yo vi las historias paralelas, lo que ellos estaban haciendo, los trabajos y lo que yo estaba haciendo para ganar la vida y para estudiar arte. Yo respeto la experiencia de todas las personas. El problema muy grande para los cubanos es que algunos cubanos quieren imponer sus opiniones en los otros. Y para respetar los sentimientos de los demás es el principio de un futuro pacifista. Así que mi experiencia ha sido que, como José Martí decía, que los hombres solo aman lo que ellos crean. y tuve que dejar mi familia, todo lo que he hecho en mi vida, mi estudio, todo, ha sido en Cuba. Así que no tiene nada que ver con la ideología. Lo hice por mis esfuerzos y tengo este amor a este lugar, más que Pinar del Río, porque es realmente donde crecí. Y para mí la patria es algo que no tiene nada que ver con la política. Por otro lado, mi trabajo es muy crítico. Y yo considero mi trabajo como un tipo de expresión. Mi desafío como artista, escucho las ideas de las personas con el espíritu del momento y pienso que mi desafío fue vivir mi vida a través de mi arte con una síntesis del espíritu del momento. Y el deber con mi realidad, la misma que Figueroa ha tenido, es lo que me ha alentado a quedarme en Cuba. Yo no tengo este tipo de proyecciones para el futuro porque mi realidad es tan intensa que no puedo pensar en el futuro. Yo solo pienso en hoy, como todos los cubanos. Pensamos en el día de hoy, lo que voy a hacer hoy para mejorar mi vida hoy. Y a lo mejor el futuro va a ser la suma de todos estos esfuerzos diarios. Así que en mi trabajo, no sé si tengo la oportunidad de mostrar algo para mostrarle mis cosas. Sí. Esta obra, que es al principio de la presentación, porque es la que está aquí en esta exposición. Me doy cuenta que mis preocupaciones sobre el arte estaban enfocadas en experiencias psicológicas intensas. A través de los sentimientos emocionales o psicológicos, yo podía encontrar un equilibrio entre las preocupaciones políticas y locales con la situación de los humanos universalmente. Y eso es un desafío muy importante para los artistas porque la situación política cambia en el futuro. Pero tenemos que pensar en algo que no tiene fecha de vencimiento. Yo siempre comienzo mi trabajo con el título. Lo escribo, el estrés, la paranoia, lo que yo experimento, lo escribo. Y lo trato de describir con una obra de arte que puede representar ese sentimiento. Berto Brecht decía que el arte no es un espejo para reflejar la realidad. Es un martillo para cambiarla. Y yo creo que Berto Brecht no hizo lo que yo dije que un ser humano tiene que hacer. Él no respetaba a esos artistas que no eran activistas. Y en mi caso, yo considero que la mayoría de las personas, a mí me gustan ambos, pero yo prefiero mantener mi trabajo como un espejo y no como un martillo. Entonces, esta obra es con mis propios dientes. Yo tenía bruxismo. Yo tuve que ir a la clínica y empecé a recolectar las personas, a las dientes de muchas personas. Hablando de la opresión y la experiencia de la opresión en la historia. Entonces, este es el proceso. Me gustó cuando puse todos los dientes. Parece que es un gentío de personas con la carga en los hombros. Y la resistencia a la opresión no es solamente sobre el comunismo, es la historia. Nuestra historia está en nuestro ADN. En nuestros países latinoamericanos y en nuestro país, la opresión, la resistencia, los dictadores. Es parte de un ciclo. En mi trabajo, también, como otros artistas aquí, es un equilibrio entre el individuo y el grupo colectivo. Porque cuando puse mis propias muelas de juicio junto con los demás, es un tipo de optimismo. A lo mejor no lo ven aquí, pero esta es la unidad. Y así no se rompen. Voy a pasar a las obras principales. Esta es una versión del estrés en 17 toneladas de cemento. Y los dientes están hechos en bronce. Y esta obra es muy simbólica para mí porque saqué los moldes de distintos huesos de distintas personas y puse el yeso y el bronce y le puse 250 kilos arriba. Y le están sosteniendo eso. Y lo llamo eso, el retrato de cada uno de nosotros, inspirado en una frase de César Vallejo, un poeta muy importante de Perú. Un poeta peruano que habla de que mis huesos no son míos. A lo mejor los robé. Y también este tema de la migración, estaba leyendo sobre la cortina de hierro, sobre la guerra fría utilizada por Churchill. Y me di cuenta que la lana, esta es el agua y esa frustración geográfica de estar, de tener el agua todo alrededor. Estas son fotografías de un gentío en reuniones políticas en un cubo rúbico. De esto es demagogia. Ahí donde las personas se pueden lavar las manos, le están lavando el cerebro. Abstinencia. El molde de las manos de personas anónimas cubanas. Y los puse en el idioma de los sordomudos, pero no sé si estarían escuchando. Esto, el valor del dinero. Esta obra habla de la contradicción tan grande en Cuba. Y lo que experimentamos después de los noventas, donde tiene el comunismo de un lado, el dólar del otro. Y lo puse, saqué un dólar. Cuando ensamblé esto, José Martí terminó con la cara de Washington y Washington con la cara de Martí. Eso se llama Padre a Muerte. Muy simbólico sobre la contaminación que tenemos en Cuba, lo cual es muy difícil. Cuba tiene tantos lados, entonces depende de qué punto de vista se ve. Si lo quiere analizar, termina siendo revolucionario o tiene que estar en contra de la revolución. Esto es coito. Esto puse estas figuras en una posición sexual, uno arriba del otro. Apertura. Las tijeras quirúrgicas hechas a mano, un prototipo. Y con el mapa de Cuba y de Florida. El futuro en Cuba tiene que ser muy delicado. Porque la pintura por ambos lados. Tenemos que tener mucho cuidado para no arruinar ninguno de los dos lados. Tenemos que tener mucho cuidado. O arruinarlo y el dolor de ambos lados. Los inmigrantes, el drama, las mentes abiertas. Es un tramo un poco más optimista. Una metáfora que nuestra mente es como un parque público. En el futuro puede ser que sea así. Que un día tengamos la mente abierta para aceptar las ideas de los demás. No importa si es de Florida, si es de Japón o de donde sea. Entonces, cuando estaba trabajando en eso, me di cuenta que las paredes parecen mapas. Así que le puse el mapa de Cuba en una de las paredes. Y esta última. Yo fui invitado a New Blanche en Toronto. En este evento, utilizaron las barricadas para controlar al público. Las pusieron todas en altos. Como los tabús que tenemos en la mente. Como las cosas que tenemos que hacer en este país y en mi país. Y empezar a vivir en el momento donde podemos entrar y salir libremente e interactuar con los demás. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Ahora quiero moverme hacia la derecha con Wilfredo Prieto. Y quiero ir a un campo que brevemente se mencionó en el panel anterior, casi al final. Pero quiero profundizar un tanto en él. Voy a pedírselo a Wilfredo porque también en las últimas conversaciones que hemos tenido, hablábamos de eso. Se trata de las vías de circulación y los nuevos espacios y las posibilidades que de hecho existen. O sea, que se están creando contra viento y marea en el espacio cultural cubano. Hablábamos de eso y le preguntaba yo a Wilfredo, no solo como artista, sino también como un gestor de proyectos porque es un artista que mueve mucho las ideas y mueve a otros artistas y mueve proyectos curatoriales. Y le preguntaba y le decía, dime lo que falta en nuestro sistema estructural de la institución arte. Dime cómo lo es, o mejor, dime si tú sientes que ya cambia y que es la institución la que no se ha enterado. Es decir, si cambia por los esfuerzos individuales y ya es una realidad y la aceptación de esa realidad es por la que tendríamos que esperar o la que tendríamos que dinamitar. Ese es el conflicto que creo que habría que resolver, uno de los tantos que habría que resolver ahora. Se lo pregunto a Wilfredo en su doble condición de gestor de ideas y de artista. Gracias. Bueno, yo creo que es un tópico bastante difícil para nosotros los artistas, no somos unos especialistas en esta materia. Entonces, más bien puedo comentar con la modesta opinión de uno metido en la cueva de la creación, que a veces no se entera mucho de lo que pasa. Pero yo creo que la institución arte al final se resume en la experiencia, en tus propias circunstancias. Y tú das siempre una respuesta a eso, ¿no? Si nos ponemos a mirar qué pasa internacionalmente, no sé si pensamos de los años 90, de esta superproducción de museos en el mundo, de instituciones culturales en todas partes, que han creado realmente una especie de vacío cultural, ¿no? Y entonces eso hace realmente una reacción como una alerta en el propio trabajo, ¿no? Uno tiene casi que crear nuevos sistemas de creación, ¿no? Yo creo que hablamos de la época de más censura internacional que puede vivirse. Yo creo que es la época de la censura del mercado económica, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que la mayoría de los artistas se vuelvan complacientes con una producción casi que va más a objetos de lujo, ¿no? Que responden a intereses mercantilistas y no realmente a reflexiones estéticas y conceptuales de una época, de un momento determinado, ¿no? Y más bien esa especie de prostitución, de cariño, ¿no? Y no de resolver realmente tus preocupaciones, tus preguntas, tus respuestas en un momento determinado, crea ese ambiente que a veces nosotros mismos tenemos que cuestionar, ¿no? Cuando se mira ya más en concreto el Cuba como sistema político, sistema social, sistema económico, a mí siempre me ha gustado la idea de cómo la crisis son las mejores instituciones de la creación, ¿no? Todos los momentos en conflicto generan muchísimos cambios y, por lo tanto, generan preguntas y generan respuestas que están en un momento de ebullición absoluta, ¿no? Entonces, esto se demuestra con esta exposición aquí, ¿no? Yo creo que si hacemos un recorrido de una exposición nacional, una exposición temática, una exposición historicista, en cualquier contexto, digamos, ahora nos planteamos Londres, nos planteamos Francia, ¿no? Empezamos a ver realmente cómo a veces se responde a sociedades del aburrimiento y cómo esto crea una especie de inercia de la disciplina, ¿no? De ser políticamente correcto y realmente no replantearte en esencia cuestionamiento firme, ¿no? Entonces, cuando se hace una revisión, una exposición como esta, sientes donde hay una sociedad cambiante, una sociedad en total modificación, donde hay total pregunta, por lo tanto, el arte responde a esto. Y yo me pongo a pensar en el ejemplo que mostraba Alexis hoy, ¿no? Cómo esa actividad realmente y esa libertad de creación, de experimentación, es única. Y es única no solo en la generación de los 80, en la generación que estuvo surgiendo en Cuba, que estuvo así, sino hoy en día yo creo que tenemos una serie de posibilidades muy ventajosas. Yo siempre lo digo cuando me preguntan del periodo especial, me parece el momento más lujoso que he vivido, ¿no? Esto parece contradictorio y casi masoquista, ¿no? Decir esto, pero es todo lo contrario. O sea, realmente tú respondes a una serie de valores nuevos que te estás enfrentando a ellos. Por lo tanto, tú realmente tienes una responsabilidad de cambio, de modificación contigo mismo y con el contexto. Entonces, a mí siempre me ha parecido interesante cómo se puede mirar los paradigmas, cómo se puede reestudiar la formación de nuevos artistas, de nuevos creadores, ¿no? O lo de uno mismo, cómo uno puede replantearse el arte o la actividad que uno tiene, ¿no? Y entonces, cuando hablábamos de la institución, yo creo que a veces la lentitud de una institución, o sea, el mal funcionamiento de una institución, es una ventaja positiva, ¿no? O sea, realmente, digamos, si miramos la escuela de arte, ¿no? El sistema, el funcionamiento de la escuela de arte cuando tiene profesores brillantes, cómo los artistas enseguida se integran en ese mecanismo. Pero cuando no sucede, también uno se reinventa nuevos caminos. Por lo tanto, yo creo en ese sistema de equilibrios a situaciones, ¿no? A situaciones negativas, cómo vuelven, se contradicen y se convierten en ventajas y en posibilidades, ¿no? Entonces, más bien, Cuba, en ese sentido, aislado, en ese sentido de tener un sistema político diferente, una economía completamente diferente, que pertenece a su desarrollo, o esquemas culturales específicos, particulares, ¿no? Te hace también tener una visión diferente de un fenómeno. Y yo no lo reduciría al fenómeno de la relación Cuba-Estados Unidos. Yo creo que eso es mucho más amplio. Y no se puede entender esta visión de la exposición solo como una visión política, ¿no? Yo creo que también es una visión cultural más que otra cosa, ¿no? Aunque eso, por supuesto, son tópicos vitales. Son tópicos que, claro, si estuviésemos en medioevo, estuviéramos hablando de una realidad religiosa, ¿no? Pero hoy en día tenemos unos conflictos que tienen mucha más importancia en este terreno. Y esto, por supuesto, no solo se refleja en el mundo económico, también en el mundo de la información. A mí me resulta curioso el efecto, yo le llamo el efecto Iwewey, ¿no? Que es casi como una especie, bueno, un artista de gran, muy discutibles valores de calidad, en mi entender. Y, sin embargo, tiene una connotación importante en quehacer internacional. Y esto a mí me da también una dirección, una pérdida de la dirección de esos valores. Y, entonces, hoy en día yo creo que en el arte cubano también se tiene una responsabilidad. O sea, es muy fácil para cualquiera de nosotros hacer una obra buscando un tipo de censura, una obra provocativa, una obra que más bien ayude a los medios de comunicación a entenderse con esa obra, ¿no? Y, entonces, es muy fácil para cualquiera de nosotros estar mañana en el New York Times, ¿no? Para un artista cubano y no para un artista mexicano. Entonces, yo creo que el valor ético que puede tener el arte también está precisamente en lograr esa valoración cultural o artística, pero no usando estrategias encaminadas hacia el mercado, encaminadas hacia la prensa o algo así, ¿no? Un poco la idea que tenía, ¿no? Bueno, vi que había el trabajo ahí, que eso es un poco trampa, porque no sabía que había que presentar el trabajo, así que si quieres lo muestro así por arribita. A ver, esto... ¿Cómo funciona? Ah, ok. Bueno, esta es la pieza que se muestra en esta exposición, se llama Político. Normalmente es una pieza que expongo en el espacio exterior, nunca en el espacio interior. Esto es una excepcionalidad, vaya. Más bien porque me han convencido del tema del invierno aquí, ¿no? Y que casi la pieza también iba a perder un poco la cuestión de entender el blanco y negro de los colores, ¿no? De la bandera, que están todos dejados en... Esta es una pieza que se llama Agua Bendita. Es una pieza bastante complicada para mí para producir. Casi siempre pasa desapercibida en el espacio exterior, pero también en la galería. Un simple charco de agua bendecido. Pero bueno, casi siempre hay que bendecir un camión de agua porque el agua se evapora, el agua se va. Esta es otra pieza que se llama Speech. Son rollos de papel sanitario envueltos como periódicos. O sea, rollos de papel periódicos hechos como papel sanitario, ¿no? Este es un detalle de la pieza. Esta pieza se llama Museo Perfecto. Es una implantación de dos tetas de siliconas a un museo y que están como con temperatura casi humana, ¿no? Entonces puedes tocar y participar de ella, ¿no? Esta pieza se llama Pan con Pan. Para mí esta pieza también es muy significativa. Hago un paréntesis rápido. Cuando el momento más crudo del periodo especial, ¿no? Año 93, yo estaba estudiando en Trinidad en la Escuela de Arte. Entonces, claro, la comida era dificilísimo, todo esto que estábamos contando. Y un día me encuentro que solamente teníamos arroz sin sal, ¿no? En la comida, ¿no? O sea, imagínate comer arroz sin sal, ¿no? Entonces, en esa situación, claro, teniendo, siendo un niño básicamente con 14 o 15 años, era como, bueno, ¿qué opción tengo? O me voy y me dedico a otra profesión, o me voy a casa de mis padres a vivir, a comer un poco mejor en la finca, o no sé qué, o estudiar arte, ¿no? Yo creo que son decisiones donde tú mismo coges y te aprietas la nariz, te comes el arroz y decides estudiar arte, ¿no? Esta problemática que tú tienes que resolver con 15 años, yo creo que es la utopía del arte, ¿no? Yo creo que es el sacrificio también de un poco de saber el objetivo de uno por encima de cualquier tipo de dificultad elemental, ¿no? O básica, puede ser, ¿no? Pero creo que estas decisiones te marcan mucho en la condición del trabajo y en la capacidad de experimentación que tienes en otro momento, ¿no? Esta pieza, yo no sé las piezas que me han puesto aquí, entonces estoy un poco así rápido. Esta pieza es dos caballos que rompen el yin, ¿no? El Levi Strauss, y lo están paseando y arrastrando por toda la orina y la mierda del espacio, ¿no? Es como una especie de escultura performática, ¿no? Aquí se ve una imagen general. Esta pieza es mierda con caviar. Es una pieza así también, tal y cual, tirada en el piso y se siente el olor, se ve un poco las sensaciones también, ¿no? Y esta pieza es Margon. Espero que sea la última. Es un poco una exposición como de desobediencia, ¿no? A mí me gustaba mucho la idea de hacer como un gesto mínimo. O sea, el gesto más desobediente social que puedes hacer básicamente es tirar un chicle, ¿no? Es el gesto que continuamente estás haciendo casi de una manera mecánica, no sabes por qué, ¿no? Y me gustaba como ser desobediente pero de una manera disciplinada. Casi era un poco tomar esta idea de ser políticamente correcto, ¿no? Y fue una organización de los chicles de 25 centímetros cada uno como una acción muy matemática, ¿no? Esta es un chícharo. Era casi la comida que estuvimos comiendo mientras éramos estudiantes que se traía de Rusia. Es más o menos de 5 milímetros de tamaño. Y, bueno, esta se llama... No recuerdo, pero creo que era algo así como... Gallinas amarradas a una escultura moderna. Y estaban así amarradas alrededor de una escultura que estaba en el museo. Esta flor horcada es... Bueno, no, perdón. Esto se llama Noticia que no vende. Me gustaba mucho la idea de crear así una obra que un poco hablara de una situación poética y desde un punto de vista político también, ¿no? Y ya termino con esto. No sé si hay más, pero termino con esto. Me parece excelente la presentación. Y sí creo que respondiste, aunque ibas por otro camino, respondiste perfectamente la pregunta. ¿Hasta dónde estamos en una situación de crisis? Y esa crisis es la que tiene necesariamente, forzosamente, que generar el desarrollo. Pensemos en esa posibilidad de desarrollo y vamos a luchar por ella, ¿no? Al final es lo que perseguía yo también con la pregunta. Quiero ir ahora a otro terreno de la realidad nacional. Y es un terreno que a través del arte creo que nadie es mejor que Javier lo ha trabajado. Por razones obvias, Javier nace, crece, vive, comparte una de las zonas que anteriormente se le llamaba de marginalidad, pero que hoy peligrosamente se extienden a prácticamente toda la ciudad o prácticamente casi todo el país o muchas partes del país. Y en esa zona de La Habana son exactamente las zonas donde se genera la violencia, se generan las debilidades humanas de todo tipo provocadas por carencias, provocadas por frustraciones, por faltas de proyectos, por simplemente cambios de valores. Todo lo que se ha hablado aquí se puede concentrar en muchas, hoy en muchas de las zonas de nuestra capital. En una de ellas, digo en el sentido general en el país, pero en una de ellas es donde vive Javier. Y Javier ha hecho de ese terreno el área de su investigación fundamental, no quiere decir que sea la única. Cada vez que yo tengo que definir o me tengo que acercar a la obra de Javier, lo veo y lo repito como un corresponsal de guerra. Su obra es para mí esa relación directa con una situación de conflicto aguda. Y en esa situación de conflicto Javier está en guerra y mi pregunta es, ¿crees a pesar de esta guerra que cada vez socialmente se extiende más en nuestro entorno, ¿crees que hay un espacio o una posibilidad para la paz? Metafóricamente hablando. Hola, primero que todo quisiera agradecerles a todos por la invitación, por la oportunidad de estar aquí en el museo, y todo el esfuerzo que han hecho todos los implicados en esta increíble exposición. Ha sido realmente algo increíble. Bueno, primero que todo, para responder a Cristina, creo que sería la idea de definir qué cosa es paz, ¿no? Ese sería el primer punto, ¿no? Incluso qué cosa es paz para cada uno de nosotros. Entonces, partiendo de eso, yo creo que la respuesta para mí es que no habría paz, no hay paz y no va a haber paz de alguna manera, porque básicamente incluso la paz de algunos es la guerra para otros. Entonces, hay algunas personas, hay gente, hay instituciones, hay presidentes que establecen una paz para ellos que está basada precisamente en la guerra de sus pueblos o en la guerra de otras personas, grupos sociales, etcétera. Esa es, de alguna manera, mi respuesta, ¿no? Pero en el caso concreto, y quiero volver a eso, en el caso concreto de tu entorno, de tu área de investigación, me interesaría mucho, si no es ahora, después en tu presentación, que toques de nuevo ese tema, porque es que es crucial, porque se reduce a esa antigua marginalidad que es hoy casi generalizado en la conducta del ciudadano en Cuba, ahí se reduce, se concretan los graves conflictos que está sufriendo el país, empezando por la economía, terminando por la pérdida de valores. Claro. Bueno, en fin, no te esfuerzo, te doy pie a la conversación solamente. Para mí, básicamente, la cuestión está en que hay procesos de desestabilizaciones que se crean en sociedades, y precisamente conflictos que se siembran, que generan un caos, y en el caso específico del pueblo cubano, para salir un poco, no solamente de barrios marginales, sino del pueblo cubano, hoy por hoy yo hago análisis, y lógicamente, el hecho de haberme mudado a Estados Unidos desde hace dos años, ha cambiado mucho mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, y evidentemente no leo la realidad de la misma forma. Cuando ahorita se hablaban de diferentes tópicos, y uno de los factores fundamentales es que Cuba tiene el techo muy bajito. Entonces, uno cuando se mueve afuera, aprende a que el techo en otros sitios es un poco más elevado, en otros sitios es tal vez más bajo que el cubano, y hay otros sitios, otros países donde no tiene techo, ni siquiera ahí tú puedes definir tu propio límite, hasta donde alcances. Entonces, en Cuba, y eso es algo que define mucho mi trabajo, básicamente la cuestión está en enfocarme en lo básico, cómo, de alguna manera, el sistema ha funcionado en entretener, en mantener al pueblo cubano atendiendo cosas extremadamente básicas, como por ejemplo la comida. La comida es un elemento fundamental donde tú no tienes otra manera, es decir, como la frase, primum vivere ecofilosofare, si no comes, no puedes pensar. Entonces, tu mente constantemente está dedicada a buscar algo tan básico como comer. Por ejemplo, en Estados Unidos, bueno, tú buscas dinero, teniendo dinero tienes como una infraestructura completa de todo lo demás. En Cuba, ni siquiera teniendo dinero vas a resolver todo. Entonces, hay veces tienes el dinero y no tienes la comida. O cuando tienes el huevo no tienes el aceite para freírlo. Entonces, es algo muy complejo y yo creo, o me he dado cuenta, que cada cierto periodo de tiempo entran como nuevos, sí, hay nuevas desestabilizaciones en el sistema cada un periodo de seis meses. Entonces, si hay, por ejemplo, mercaderos que venden determinadas comidas, pues le hacen, aunque tengan licencia, se hace ilegal la actividad que ellos están haciendo. Y eso crea un caos dentro del pueblo. Si de pronto los taxis que son, le llamamos boteros, que es un sistema de cooperativa donde son, es como un Uber, pero cubano, sin internet. Y, básicamente, este sistema funciona con que tiene, lógicamente, las carreras se dividen entre 10 y 20 pesos, pero se crea un proceso de desestabilización cuando le dicen, bueno, te vamos a pegar una multa o te vamos a quitar la licencia o vamos a hacer tal cosa. Y, entonces, eso afecta el transporte completo del país. Lógicamente, esto llega a un punto donde tu mente no sale de ese proceso de intentar una rehabilitación constante de esa situación y de la otra nueva y de la otra nueva. Entonces, se crea, incluso después de la muerte de Fidel Castro, con esos cambios, como se hablaba en el panel anterior, se pensó que iba a haber una apertura y, realmente, lo que ha pasado con el pueblo es que hay un proceso de insensibilidad total. Es decir, la mente de los cubanos, de alguna manera, el sector, sí, puedo decir, de todos está afectada. Lógicamente, hay como un proceso de alisamiento donde tu mente no sale de un proceso de recuperación y yo creo que la palabra se llama trauma. De hecho, cuando uno llega a un nuevo contexto, uno tiene, lógicamente, como todo, cuando uno llega a la selva, cuando llega a cualquier otro país, tienes que aprender el nuevo sistema y no significa que sea mejor. Simplemente es como un sistema completamente diferente y que te hace, lógicamente, empezar a desintoxicarte del proceso anterior. Por lo tanto, es muy complejo establecer un... Sí, vislumbrar la paz en el contexto cubano como algo donde todo el mundo esté... Creo que sería una utopía. Y que esté sobre la base de la precariedad, la paz era como casi imposible de alcanzar. Claro. Y, bueno, este proceso de cosas extremadamente básicas y, más o menos, he dado como una visión rápida. Hay problemas mucho más complejos como tres monedas y cosas así en Cuba que son muy complicados y, al mismo tiempo, paradójicas y hasta el sentido del humor. Son cosas que a mí me interesan muchísimo para mi trabajo porque, precisamente, cuando... ¿Qué pasa? Y eso es un tópico que me interesaría desarrollar incluso para futuras ideas o planes que tengo como hacer una película, por ejemplo, o algo así. Por ejemplo, ¿qué pasa con el ser humano cuando está en situaciones extremas y cuando, por ejemplo, como la película Blindness? De pronto hay una epidemia general, entonces todos caen en unos hacinamientos y, de pronto, no hay comida. ¿Qué pasa cuando no hay comida? ¿Dónde va el pensamiento humano cuando no hay comida? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué pasa con esas desestabilizaciones? ¿Y cómo el ser humano funciona y sobrevive en ese proceso? Y, de alguna forma, eso es lo que ha marcado mi trabajo en diferentes puntos. Le voy a pasar una serie de imágenes que, básicamente, lo que hago son obras en video, son pequeños documentales y, por eso, se lo voy a pasar un poco contando la última obra que hice y se llama Preludio. En este caso, estoy hablando sobre la utilización del cuchillo en La Habana desde tres aspectos fundamentales. Un aspecto que es la cocina, es decir, el proceso de alimentación. El otro aspecto sería el proceso religioso con, básicamente, el sacrificio animal, el uso del cuchillo en ese contexto. Y el otro aspecto sería la violencia. Es decir, es como un trinomio, una trinidad, que es bastante compleja. Lo ideal sería ver el video, pero, bueno, no es posible en este momento. Esta señora que explica cómo es más efectivo dar una apuñalada, cómo usar el cuchillo, el tipo de cuchillo que es más profesional para apuñalar a alguien. Esta señora que perdió a su hijo. Esto es interesante con estas imágenes. No, porque estos son unos amuladores de tijeras que van con una bicicleta por la calle y van con una armónica. Entonces, se crea un reflejo acondicionado que cuando tú escuchas la armónica, tú dices, ah, ahí está el afilador. Entonces, sacas tu cuchillo y vas a darle filo. Cuchillo, tijeras, alicates, etcétera. Esto es parte de rituales religiosos donde hay una lectura con cocos que te van diciendo cuán bien o mal van las cosas, ¿no? El sacrificio animal emparejado con la idea, con la realidad de asesinar. Hay otros temas que entran en la obra también como violencia de género, etcétera, etcétera. Esto es un poco haciendo un guiño con respecto a fenómenos de asesinatos y descuartizan a las personas y las tiran en latones de basura. Y al mismo tiempo es la misma carne que nos comemos, ¿no? Es decir, la carne, es decir, de alguna manera, la misma persona con la que tenemos relaciones, establecemos la vida y tal, y nos acompaña, de alguna manera, esa misma persona muere y esa misma carne no la comemos. Eso, de alguna forma, está hablando del ser humano y cómo funcionamos, ¿no? Pone en tela de juicio qué está bien, qué está mal y este es el amulador que termina, de alguna forma, yéndose como si nada hubiera pasado y sigue sonando su armónica. Esta es otra pieza, dimensiones variables. Tiene un sentido del humor completamente diferente. La pregunta... Las mujeres responden a la pregunta de qué tamaño es el pene que más les ha gustado. y van diciendo... En mi obra a mí me interesa como... Yo me considero que soy, de alguna manera, si le pongo como un... Me pongo un estilo como sería expresionismo, ¿no? Pero no, en vez de pintar, lo que hago es como videos y trato de mostrar cosas que en la realidad nadie quiere ver, pero que al final son grotescas y son fuertes. Y otra vez, por supuesto, trato de mostrar cosas que los medios de prensa cubanos en ningún momento atienden. Esto es hablando sobre la estética y cómo las mujeres prefieren, en muchos casos, lucir mejor a tener una mejor funcionalidad y comodidad en sus manos. Son videos también. Esta imagen me recuerda a... Eduardo Sisojent. Él pasa mucho trabajo para bajarse. Estos son como los principales conflictos a la hora de manipular algo con las uñas, ¿no? Esto es una imagen fuerte también, pero va a entrar en la intimidad también. Esta es otra pieza, Black on Black. Lo que hice fue reinterpretar la obra de Casimir Malevich, pero llevándola a un aspecto más antropológico, cómo sería el negro sobre negro, el análisis de color en la realidad cubana y sobre todo en el barrio mío, por ejemplo, que es un barrio que ya cuando cae el sol es muy difícil tratar de ver algo. Entonces, hay una realidad que el negro podemos camuflarnos en una oscuridad y salir aproximando. La obra no tiene una implicación violenta en sí misma. La obra simplemente lo que está hablando es del color, un análisis de color y una posibilidad de aproximarte o de camuflarte en un contexto determinado. Luego hice, como unos años después, seis, siete años después, hice White on White y es lo mismo como una persona blanca puede hacer lo mismo en la luz. Entonces, hay una gran diferencia. Esa información no sale en la obra, que es negro sobre negro, Black on Black está hecho en la calle de La Habana Vieja y blanco sobre blanco está hecho en MIT. Eso crea una gran diferencia de contexto. La luz. Esta es una pieza donde intento establecer una analogía entre las velas que están en un candelabro, en una iglesia, y la fuerza con la que los creyentes, los fieles, van a poner una vela en cualquier religión y lo que significa la luz. Pero, lógicamente, esas velas van derritiendo, se van cayendo, algunas se apagan, viene alguien que te roba la luz, alguien que te prende tu vela, alguien que te la tumba, la corta, otras que se derriten y quedan a media. Lo interesante es que hago una analogía entre la vela y la vida de los humanos, y de los seres humanos, que pasa lo mismo. Lo paradójico es que a las seis de la tarde, a la hora de cerrar la iglesia, el Padre viene y sopla todas las velas y las apagas. Entonces, la luz se van, todos esos sueños, esas utopías, esas intenciones. Se supone que la vela se desgaste y ascienda tu pedido a los dioses. Beyond the Light that I see es, jugando también con la apariencia, cómo las personas intentan mostrar el oro, intentan mostrar un poder, una pretensión económica a través de los dientes de oro, pero descuidan algo más básico como la salud y la higiene. Esta pieza es Coliseo. Esta fue parte del CFO Grand Commission Program en 2015, y es una instalación, una vida de instalación, donde lo que hago es poner en contexto un grupo de personas de mi barrio, en La Habana, que están poniendo a pelear peces peleadores, ver a fish. Entonces, básicamente lo hacen por tres cuestiones fundamentales, que es, de alguna manera, ganar algo de dinero, hacer un pasatiempo y divertirse. Entonces, lo que hice fue tratar de montar las piezas en video desde la misma perspectiva y la misma espacialidad en que sucedió en el barrio, dándole la jerarquía a los personajes fundamentales, y con la pieza en video tú podías caminar entre ellas y tener una relación. Es decir, en la pieza no se mostraba lo mismo en cada pantalla, pero sí había continuidad de movimiento. De modo que si una persona iba corriendo de aquí hasta allá, tú podías ver en las otras pantallas cómo continuaba. ¿Te puedo pedir que pasemos a la próxima intervención? Sí, ya terminé. Es esto. Porque has trabajado con piezas claves, creo que está bien, bien claro todo tu proceso de investigación, tu terreno de análisis está ahí, bien claro. Gracias. Y la última pregunta, se la quiero hacer a Glenda, bueno, la única mujer de las invitadas al panel. Glenda, yo estuve en Houston, tuve la suerte de poder estar en la inauguración de Adiós Utopía allá. Te escuché en el panel. En aquella ocasión vi cómo defendías con muchos argumentos la asepsia política de tu obra, tus verdaderas intenciones. Lo hiciste gestelar. Te insistían en el carácter político de tu obra y tú insistías en la no politización de tus intenciones. Ahora, de nuevo vengo acá, vuelvo a ver la pieza, la estoy viendo de nuevo en este contexto, el contexto de esta exposición que plantea un tema, que es un tema esencialmente político, entre otros, pero esencialmente político. También leo lo que se escribe, o sea, los labels que acompañan las piezas, y veo nuevamente que tu pieza toma, adquiere, se le adjudica esa connotación. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es el futuro de, no solo el tuyo, sino de casi toda la obra que se produzca en las circunstancias cubanas o en el contexto de exposiciones cubanas? ¿Será que todos tendremos que verlo políticamente? ¿O será una utopía de tu parte intentar que no sea visto políticamente? Gracias por invitarme. Me agrada mucho estar aquí en Minneapolis por primera vez. Gracias por invitarme. Estaba yo pensando cuando dijiste eso, que si estas obras estuvieran en un contexto de una exhibición, exposición de acoso sexual o violencia contra mujeres, este trabajo funcionaría también para eso. Realmente este trabajo, estas obras funcionarían en cualquier contexto en el que haya esclavitud, privación de libertad, cualquier tema relacionado, y es abierto, y esto es lo que define nuestra generación. Probablemente nos podemos aparte de la idea de una circunstancia específica como en Cuba, pero estoy seguro que lo puedes leer. Por ejemplo, Joan lo dijo, o las banderas de Wilfredo. No tienes que ser cubano para pensar en estas. No tienes que ser americano para entenderlas. Las puedes entender desde cualquier lugar del mundo. Y creo que esto es agotador cuando está uno siempre hablando de política, porque yo soy un ser humano, cuando veo el cielo y veo las estrellas en la noche, todo el mundo puede apreciar un cielo estrellado. ¿Es capitalismo un cielo estrellado o es el socialismo un cielo estrellado? Eso es lo que me hace pensar a mí, que las razones que veo en mi vida, en mi arte, son más esenciales. A mí me preocupa más el desarrollo propio del ser humano. Es acerca del amor, religiones, en un sentido más bien espiritual, no institucional. Y como soy yo la última y eso es usual, se me acaba el tiempo, pero les voy a presentar mi trabajo para que entiendan lo que quiero decir. Aquí estamos usando el chicle, como lo uso en algunas de mis piezas. Aquí en esta obra se llama, aquí tomé cinco religiones principales. Aquí tomé esos libros, la Biblia, el Corán y los que usan en el mundo, y tomé las páginas, las hice una pulpa y de eso hice un nuevo libro. Aquí puedes ver fragmentos, puedes ver palabras, puedes ver... No estoy interesado en diferencias, sino en la similaridad entre las religiones de los humanos. Como dije antes, el amor no es capitalismo, el amor no es socialismo. La belleza, la libertad, ocurre en todas partes y es algo periférico. Lo esencial no es lo ideológico, como dijeron antes. Estas son fotografías de chicle en la calle. Hice unos dibujos representando constelaciones. Música concreta. Este se llama el surgimiento del pobre. Es un horizonte. Horizonte de... Hablando de... Cómo el dinero se convierte en el horizonte de casi todo el mundo. En este... Y qué tan... Cómo un pobre podría ser la persona más rica que ve el dinero a distancia. Y la política tiene... Significancia o significado o acepciones. Porque... Todo puede ser político. Porque estamos... No estamos definiendo una palabra, sino una postura. Esto puede ser político, pero no desde un punto de vista tradicional. Eso es también... Bueno, aclararlo. Este es uno de mis principales instalaciones. Que hice en 2007. Estuve en una maestría en Colón, Alemania. Y esta fue mi obra cuando me gradué. Tomé las cinco principales religiones del mundo. Y traduje el nombre de los dioses como Buda, Zeus, Yahveh. Y... En... 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 disolver las diferencias. Esto se llama hábitat. Desafortunadamente, faltan algunas piezas ahí. Es el pasto artificial y las almohadas son rocas. Este es un detalle. Este es otro detalle de la imagen anterior. Se llama tiempo perdido, desperdiciado. Una montaña de arena con un reloj de arena en la parte de arriba y se llama desperdicio de tiempo. Este el problema es creativo. Esta no es la imagen. Este es otro detalle de la instalación que se llama en tres tiempos. Y tiene polvo hecho de dinero. Aquí tenemos polvo de oro. Y en el tercero tenemos algo vacío, pero puede uno ver para escuchar. Puede uno escuchar el latido de un corazón. Se basa en un libro. No sé si han leído este libro hermoso que se basa en una vida en la que dice la vida es tiempo y el tiempo está en el corazón. El silencio es oro. Esto es polvo de oro haciendo una hoja de partitura que está vacía. Aquí tenemos flores artificiales plantadas en el sol. Esto se hizo en 2000. Estaba yo interesada en el proceso de cómo mueren las flores y cómo las artificiales se mantienen vivas. Algo efímero. Sí, miro. Si estás satisfecha. Espero haber contestado tu pregunta. Siempre lo has hecho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es el momento para que hagan preguntas. Nos complace tener esta oportunidad. Yo traté de hacerlo de la mejor manera, tratando de escuchar historias y experiencias personales y anécdotas. Y al final, por lo menos para mí, cuando reciba yo preguntas, que se vean no muy optimistas las respuestas. Yo siempre he pensado que ustedes ustedes son, y de hecho, en las peores situaciones, son personas que ven una puerta abierta. Y ese es el sabor que quisiera yo guardar para nosotros en Cuba y para el futuro. ¿Alguna pregunta? ¿Están listos? Hola, ¿cómo están? Yo soy de Puerto Rico. ¿Cómo están todos? Gracias por venir. Me sorprende porque yo acabo de llegar a Minneapolis a visitar a mi hermano que se acaba de mudar aquí. Yo soy de Puerto Rico. Me he hecho sentir compasión. Mi madre es español. Ella llegó muy pequeña a Puerto Rico. Lo interesante aquí es que nos acaba de golpear un huracán, el huracán María, y me identifico con lo que han dicho hoy. I can relate to what you said, what you have said today, because in Puerto Rico, we are going through, our generation is going through something that we have never experienced. Tenemos una escasez de agua, de comida, y yo trabajo como locutora en Puerto Rico, y he estado dando las noticias durante muchos años, por ejemplo, de Venezuela, y cómo ellos viven ahí, y cómo no tienen medicamentos o agua. Y de repente, les damos la noticia de que algo similar está pasando en mi país. Esa era algo surrealista. Y debe ser algo raro para ustedes, especialmente para ustedes que han vivido esa transición y están como en un limbo en algún momento de sus vidas, como yo estoy sintiéndome en mi país. Yo veo mucha gente de mi edad, tengo 33 años de edad, que no soportan la presión y se van, pero yo quiero quedarme. Yo quiero hacer que le avancen las cosas. Y la mayoría de ustedes viven en Cuba. Mi pregunta es, ¿dónde o cómo mantienen una constancia en su corazón, en sus almas para poder estar ahí en un país que vieron nacer? ¿Cómo lo logran? Porque mi corazón está en mi isla, pero a veces sé que tenemos muchas limitaciones en ciertas áreas, y queremos hacer cosas grandes, y realmente hacer cosas grandes en algún momento es irse a otro país. ¿Cómo lo logran ustedes? ¿Cómo lo logran ustedes desde Havana en sus casos? Porque yo puedo identificarme con esto, porque yo me quiero quedar en mi país, pero en algún momento existe esta emoción o ese incentivo para desarrollarse en otra parte. Hay un detalle importante. Hay un detalle importante en Puerto Rico puede salir. En Cuba no puede salir. Tienes que resistir y continuar el cambio, cambiando tú mismo. En Puerto Rico, la naturaleza es un desastre natural. En Cuba fue un desastre humano. Es simple, pero nos quedamos en Cuba para tratar de resolver este desastre humano, porque nosotros somos nuestro propio FIMA. Creo que cuando alguien quiere salir de Cuba, lo logran. Yo tengo muchos amigos, siempre encontraban la manera de salir. Pero en Cuba, cuando alguien tiene la convicción dentro, en el corazón, puede ser personal como la mía, puede ser política como gente loca que conozco. Creo que yo creo que es algo que caracteriza a los cubanos en la historia. Y yo no soy, como les podría decir, no soy nacionalista o lo que sea. Pero en mi propia experiencia. Algo que me hace sentir bien es cuando pasas por una ola, superas una montaña. Soy un ejemplo de que lo que sea que quieras ser, tú lo puedes lograr. Porque trabajé en Cuba, nunca traté de salir de Cuba. Simplemente llevé mi trabajo al nivel más alto que pude. Y cuando lo haces del corazón, dondequiera que estés, lo vas a lograr. Esa fue la respuesta que yo estaba buscando. Sé que podemos vivir como puertorriqueños. Yo lo sé. Pero estoy hablando de la parte humana, de las cosas, como Glenn estaba diciendo. Sé que no son las mismas circunstancias. Entiendo eso perfectamente. Comencé diciendo que mi padre es cubano. Conozco la historia del país. Pero estoy hablando de una perspectiva más humana. Nadie sabe lo que está pasando en Cuba, lo que ustedes están pasando. Y nadie sabe lo que está pasando en Puerto Rico, sino nosotros mismos. No es una comparación. Simplemente estaba yo, estaba hablando de mi corazón, para hacer una comparación de humano a humano, de cómo pasamos por distintas necesidades y nos vemos forzados en nuestros propios países a superar las dificultades. Tienes que recordar algo. Tengo que ir a lo que nos obligan en Cuba, ir al ejército. Y tiene uno que pasar la previa. 45 días. Para mí eran como años. En una situación muy, muy difícil. Cuando eso me llegó, yo tenía amigos en el mercado negro. Y me dijeron, voy a pagar, no tienes que ir. Y yo dije, quiero ir. Quiero, no porque sea patriota. Quiero presentarme yo mismo. Y así estaré para prepararme para una vida difícil. Entonces fui con la previa, con la peor gente. Salí con la ISA, que es la... Hay ciertas personas en la vida y que todos nosotros le hemos pensado. Cuba está lleno. Olviden la política. Hay mucha gente que sienten integridad y felicidad consigo mismos. Cuando dicen, lo hice, superé ese problema a un nivel humano. Y contribuí yo a hacerme más fuerte y hacerte mejor. Una persona mejor. Quiero. Nosotros pagamos impuestos. Paga la FIMA. Puerto Rico está cambiando muy rápidamente. Gracias a nuestra propia organización y el corazón de nosotros. Porque nos estamos uniendo para hacer las cosas mejor. Nada más para que sepan. Bueno, que lo hagas. Quisiera yo agregar que el escenario, que con estas respuestas tratamos de crear un escenario, pero no, obviamente no es la verdad total o la verdad. Y tenemos que respetar a los miles de cubanos o los miles de cubanos que viven con nosotros en La Habana o en Santiago de Cuba en las peores situaciones. Y cuando deciden salir, tenemos que respetar lo que hacen, respetar su postura. Y cuando se desean quedarse, tenemos que respetarlos también. ¿Puedo acabar con mi idea? Y también, ustedes están escuchando a un grupo muy especial de personas. Primero que nada, son inteligentes, talentosos, valientes. Son artistas. Eso quiere decir que tienen un nivel alto de espiritualidad como artistas. Y eso ayuda. Tienen oportunidades de ir y venir a la isla. Tienen una diferencia relativa en cuanto a su situación económica en comparación con otros, merecida, obviamente. Entonces, no es blanco y negro. La situación realmente es difícil, muy difícil. Pero yo estoy contestando por mí misma lo que yo siento. Trato de estar del lado de Wilfredo de que la crisis te hace mejor. Y ese es el espíritu que yo quisiera compartir con todos mis amigos, mis vecinos, mi familia. Mi hija tiene la edad que tú tienes y ella está en Cuba. Y ella es valiente. Y ella decidió, con todas las posibilidades que tenía de salir, ella decidió, por ahora, por lo menos por ahora, quedarse. Pero si ella, en dos o tres años, me pregunta, ¿qué piensas de la situación con todo el esfuerzo de todos nosotros y decide salir? Y yo le podría contestar, pues, vete y respetaré tu postura. Pero por ahora tenemos la responsabilidad, y eso es lo que siento, de quedarnos lo más posible. Y me siento contenta de ver a muchos de mis amigos de mi generación, la generación de los 80, volviendo a Cuba para crear arte, para comprar propiedades. Gracias a Dios ya es posible para tratar de mejorar la situación económica desde afuera, haciendo negocios en Cuba. Eso es nuevo. Es un panorama amplio. Es complejo, pero está en transición. No quiero cerrar la posibilidad de la utopia. Esa es mi postura personal. ¿Otra pregunta? Sorry, Yaima. Queríamos hablar de la situación de salir. Cuando dejamos de ver a esta situación como una situación dramática, porque al final, en el mundo entero hay migración. Es una situación mundial. En todo el mundo. Cuando dejamos de ver esto como una situación dramática, lo vemos como, vemos que el movimiento, la libertad de movimiento de todos nosotros, se convierte en algo posible, cuando, por ejemplo, la problemática de dejar no es ya un problema dramático. La confusión va a parar porque uno siempre se queda, porque el mundo está abierto. Todo está conectado. El único problema es que las fronteras las creamos nosotros y al final, cuando todas estas fronteras y nos olvidamos de los problemas políticos podemos entender que el mundo está conectado a otro nivel y no vamos a pensar ya en salir o quedarse, porque tenemos más libertad de movimiento, de pensamiento, de... al final, como Olga, ella nunca salió. Ella mandó comida a Cuba. Yo te puedo asegurar que ella nunca salió. Tú nunca sales de tu país porque ves este mundo de manera diferente. Gracias, Saima. Yo quiero decir que el trabajo que tienes detrás es exactamente lo que dijo Yaima. ¿Más preguntas? Estamos listos. No estamos cansados. Dice, hace más frío aquí dentro. Yo soy muy afortunado de estar aquí. Ver el lado de Cuba que no es fácil de ver porque ya están abriendo sus mentes. Pero quiero también, quiero asegurarme de que abren sus corazones porque lo que yo escuché es una postura intelectual lo que el arte crea. Pero quiero asegurarme de que primero ustedes humanos, si son cubanos, y nadie puede quitarles eso. Lo que yo estoy diciendo es que en el futuro, yo amo a Cuba, yo porque creo en el sueño, no lo llamo utopía. Y quiero escuchar de ustedes si están orgullosos de la revolución, si piensan que el futuro de Cuba permanece posible dentro de un socialista, de un régimen socialista. No como individuo que se interese en la política, sino como un individuo que quiere ver cómo podemos trabajar juntos dentro y fuera para crear una mejor Cuba y mejor mundo. Disculpe, quiero decir algo. Nosotros tenemos mucho orgullo, tenemos mucho orgullo por la revolución cubana y también hasta Figueroa tiene mucho orgullo. Lo siento, Figueroa, pero nosotros no somos responsables por sus errores. No, ya no. Nosotros queremos cambiar nuestras vidas. La única diferencia es que queremos cambiar con el talento que tenemos, con los esfuerzos que hacemos, con las decisiones personales que tomamos y queremos ser parte de ese cambio. Pero, no, Dios mío, no puedo estar diciendo lo siento, lo siento, lo siento. No puedo describir una política nueva. Yo no puedo describir un sistema político nuevo. Yo no puedo describir un intelectual. No puede dar soluciones políticas porque no somos políticos. a lo mejor es tan simple la revolución. La revolución tiene que ser evolución, no revolución. Hay que cambiar las personas que están manejando el país. Es simple. Tienen que abrirle, darle el poder a los jóvenes. No a mí. Yo tengo 71 años ya. A los jóvenes. Es simple. La evolución. Tengan en mente qué es lo mejor para nosotros. Hola. Yo quiero reconocerlos a todos ustedes y agradecerles a todos por el trabajo impresionante que han hecho ustedes. Yo estoy muy conmovido por sus trabajos, sus obras. Solo tengo una pregunta que lo que ha quedado aquí conmigo es... creo que es Joan. Joan es tu nombre? Para mí, su trabajo, Joan, es increíble. Tengo una pregunta sobre los dientes. ¿Cuántos dientes usó para esa obra? Dientes. Ah, creo que en el arte cubano hay algo que tiene relación a la situación colectiva. Como ven, somos unas personas de quien amas y estamos tratando de resolver los problemas del mundo. Lo mismo pasa en Cuba. Los artistas a lo mejor se sienten un poco más responsables expresando lo que les pasa a los demás. Así que lo estaba pensando en esta obra. Yo fui a secarme las muelas de juicio. Solo para... Utilizando solo mis muelas de juicio iba a ser interesante pero cuando le expliqué la idea a mi dentista me dijo no. Lo voy a decir en cubano porque él no dijo oh man. Él le dijo mira compadre no coja lucha con eso que me diga Cuba está con el problema tuyo. Entonces si vas a hacer una pieza con esa mira aquí tengo un pomo lleno de cordales y si vas a hacer una pieza con eso aquí hay un montón de reciclantes donde yo meto todo el sabio de la gente que tengo que hacer todas las muelas del juicio todas las que saco toda la semana y no me pagan así que terminé siendo como un psicólogo para el dentista porque me estaba hablando de su propio estrés y su trabajo entonces yo opiné eso me fui a mi estudio saqué todos los dientes él me conectó con todas las otras clínicas y yo tenía muchas conexiones con muchas personas en el mercado negro de las antiguas de las antigüedades en Cuba tenemos que aprender a sobrevivir como le dije sé cómo cómo ha sobrevivido en el medio de la Habana en el periodo especial todos nos inventamos nosotros especialistas del aire tenemos que tener muchas conexiones en las calles hable con la gente que yo conozco del mercado negro para antigüedades le dije necesito dientes entonces uno me dijo a mí ah ¿sabe qué? tengo muchos amigos que no tienen trabajo y es bueno para usted ahí tienen en Pinar del Río pasa mucho hay muchas batallas independientes entre ellos muchas guerras entre ellos y ahí tenemos un montón de dientes eso es otro significado que voy a poner en mi obra por la opresión la resistencia la historia de Cuba está lleno de eso entonces dije bueno si quiere bueno puse una propaganda en mi estudio diciendo compro dientes sí fue otro trabajo que tenía así que empecé empecé a conseguir un montón y ahora llego a la parte más espiritual porque las personas yo creo en en el futuro que no tiene nada que ver con el futuro paranormal pero las personas creen en Cuba en estas cosas y tienen experiencias muy interesantes porque yo en esa obra puse un montón de personas a trabajar que no sabían sobre el trabajo y esas personas tenían una experiencia paranormal muy difícil después de trabajar conmigo en esta obra y una de las personas que realmente creen esas cosas vino y me dijo esa obra no se la puede vender a ninguna en privado porque tiene el ADN de toda la tristeza de todas las personas manteniendo este país así que no haga negocios con un coleccionista privado entonces Stephen Cohen llegó con los millones de dólares vino al estudio y quiere la obra y yo recordé sobre todo eso no, no puede vendérselo a uno privado y yo dije ¿sabe qué? no ¿cómo voy a encontrar un museo para esto? y me dijeron no, ya va a llegar el día ya va a llegar el día Mary Carmen fue enviada por los dioses y me saqué esa carga espiritual de no poder vendérselo a un hombre en privado y darle el homenaje a mis antepasados y a este país con una historia muy triste antes y después el problema de Cuba todos estamos tratando pensando después del 59 por nuestros problemas y este es su trabajo leer la historia de nuestro país y van a tener respuestas mejores de las que le podemos dar nosotros gracias muy poderoso eso sí entonces tengo aquí mis instrucciones de nuestra jefa la jefa es Olga que tenemos que terminar la conversación ahora es porque ya es hora de que los trabajadores cierren no sé la razón pero quiero agradecerles a todos nuevamente especialmente a los artistas Olga muchas gracias solo quiero agradecerles a todos por venir hemos visto a la audiencia durante todo el día todos han ido acercando al centro de la conversación y quiero agradecer a todos los miembros del panel a la audiencia también todas las personas aquí que han compartido tanto con nosotros y las preguntas también de toda la gente hemos sentado en temas muy personales y muy privados te disfruten de su día las galerías ahora ya están cerrando pero vuelvan mañana en los próximos tres meses esto va a estar hasta el 18 de marzo aquí y llévense entonces el panfleto con todos los eventos para el invierno muchas gracias cuídense hasta luego